Hola, hoy estoy aquí en un nuevo video, hoy estoy aquí en el episodio número 56 de Elite Craft, para que vean, primera vez que he dado el episodio, creo que en 56 episodios Y en esta ocasión es una episodio un poco especial, ¿por qué? Porque ya se pueden estrenar las olimpiadas, ya podemos entrenar Cosa que no podíamos antes, ya que, pues, a ver, era ilegal, pero desde ahora hasta el día, no sé qué, podemos entrenar todo lo que queramos Y es lo que vamos a hacer, vamos a ir a las olimpiadas y entrenar como unos locos para ver si podemos llevarnos una medida de oro, una de bronce, una de plata, algo, lo que sea No espero mucho de mí, pero sí, vamos a ver qué hacemos, ¿qué vamos a hacer? Como digo, vamos a entrenar aquí las olimpiadas Oficialmente, bueno, no empezaron, pero ya podemos empezar a entrenar, entonces yo si quiero venir aquí, puedo entrenar con Shadowune Bueno, sí, con Shadowune, no sé de qué se trata esto, no tengo ni la menor idea, ahorita de hecho voy a meterme en llamada con Shadowune, a ver si quiere Para ver qué podemos hacer, a ver, déjenme un segundo, es que tengo uno de Riptide, pero tengo que quitarle todo Es que tenía, creo que tengo otro cliente más, no sé, no sé Yo creo que tengo uno, y venga, después lo voy a buscar, si es, pues estaba, hace media hora que estoy en este medio juego, ¿eh? Wtf Yo tengo la strat, mira, mira, esta si solo voy a hacer un 90 A ver A ver, tengo que contar Un, dos, tres Uh, buen tiro, ¿eh? Buen tiro ese A ver, ¿cuándo dice? 90, 90 Ojo Oh Oh, es mi récord 99, 98, 96 ¿No lo puedo agarrar yo? Sí, porque es mío Ah, pero está No sé por qué 96, vamos Yo quiero intentar Toma, toma ¿Esa es la estúa? Pero no sé por qué, no sé por qué no puedes recogerlo, ¿eh? Ah, porque de verdad, solo se puede recoger en el pibí que le lanza, creo, ¿eh? A ver Un, dos, tres Uh Hostia Ok 80 y... Pues muy bien, ¿eh? 88 ¿Es la primera vez? Pues sí, ni sabía cómo se jugaba, creí que tenía que tirar el tridente A... ¿Cómo se llama? Al slime Vamos a entrenar todos los milijuegos juntos, ¿qué te parece? Ah, bye, me parece Ok Me parece mucho Espera Uh What the fuck What the fuck, ¿qué dices? What the fuck, ¿qué dices? Y bueno, les resumo mucho lo que hicimos aquí Que fue básicamente entrenar un montón de tiempo Estuvimos, creo que como 40 minutos ahí Aparte de la media hora que ya ha estado Shadowne Entrenando este minijuego porque estaba muy divertido Y además era el primero que entrenábamos Y no sabíamos cómo funcionaba muy bien Yo al final ya tuve una estrategia ahí para siempre pegarle al 80 80 y... Creo que era el 85 al 92 por ahí Como casi siempre O sea, bastante bien el promedio Si se trata de tirar tres tiros Pues creo que voy a estar entre los primeros lugares No sé, top 5 por lo menos Y además Bueno, este es el primero de muchos No lo quise poner más Porque literalmente éramos yo y Shadowne Tirando el tridente así como están viendo Súper, súper fácil de ver Y de entender O sea, es poner las placas Pues parar de arriba de lo que es el slime Y tirar lo que es el tridente A veces puede caer el 95 98 Nunca hemos logrado el 100 Nunca, nunca Entonces supongo que es No voy a decir imposible Pero es muy, 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 muy difícil Y ahora sí, amigos Lo dejo con el próximo minijuego Porque, a ver Son muchos, muchos minijuegos Por así decirlo Pues sí, juegos No sé cómo llamarle Son de las olimpiadas Y vamos a decir que se unieron Cyber Eh, ¿quién más son? Kaumaru Y Chris O sea, ya éramos cinco personas Entrando esto Y los dejo ahora sí Con el siguiente Eh, sí Minijuego lo voy a decir ¿Cuál es el otro? Este que corre No, no, no Hice algo mal Hice un mundo muy mal ¿Cómo dice? Ahí la Oh, hay una cara de acá Eh, los tridentes que los dejo Ok, una carrera, una carrera Vamos a una carrera Ah, vale Eh, los tridentes que los dejo Ahí en el cofre Ah, lo dejo en el cofre Eh, tenemos un buen tiro Sale carrera, bro Pero ¿dónde empieza la carrera? No sé Te mato, eh Tranquil ¿Están listos? Sí Sí Tu marcas ¡Listos! ¡Ya! ¿Cómo que ya? Ah, ya, vale Pues yo retransmito Vamos Ah, vale Ah, paraíso ira ¿Vamos? Paraíso ira Vamos Que me mato Muy mal Bueno, aquí Conteros está ¡Eh! ¿Quién fue el puto? Eso es trampa Pero si me pagó un flechazo Eso también es trampa Nos han quedado Unas paraolimpiadas increíbles Descalificado, eh Descalificado No veo la puta flecha Que me dieron Eso se califica Pero no importa La discapacidad Esos dos ¡No te la mierdas! La puta madre Donacho siempre hace cosas Que no se acuerda De latinoamericanos, eh Sí, la verdad Es un racista Increíbles paraolimpiadas La verdad Donacho Es un racista Vale Ok En verdad En verdad Voy a perder Al final voy a perder ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Ok Tengo oportunidad todavía Y haciendo trampas, eh Y haciendo trampas encima La puta madre ¡No! ¡Deja tu puto barco! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Gané! ¡No! No, no Si te revienta el barco Tienes que regresar Ni tú No puedes hacer lo que haces Bueno, no me pueden pegar flikers tampoco, ¿saben? ¿Sin de Navidad? ¡Vaya, otra! No, es skin de Raider Otra, otra, otra Ok Tres Dos Uno ¡Ya! ¡Ay, la puta madre! ¡Vamos! ¡No esperen! ¡Ah, Chris Green! ¡El falso Shadow Neva! ¡La puta madre! ¡Eso estúpido! ¡Ee! Seguido de... Shadow Neva ¡Nashe! 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 ¡Graciosa! Que queda entre tú y yo, ¿eh? Es como Nachi, pero más... ¡Pero hay fuego! ¿Por qué me matas? Yo lo mato, yo lo mato ¡Flojito! Más como que no lo es, pero sí que lo es ¡Nashe! ¡No me preocupéis! ¡Nashe! ¡Llévate mis cosas! ¿Qué le pasa? ¿Quién le ha dado bits para matarme? ¡Ven para acá! ¡No, creo que...! ¡Nashe! 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 Estas botado si bien eh Esto es como cuando jugaba al fútbol callejero bro Siempre había pelea en el fútbol Volaban patadas voladoras había Nos matábamos Hostia, pelí shurkers eh Creo No, matemáticas no Ok, entonces aquí tenemos que disparar y pegarle al centro Por ejemplo ahí Y por ejemplo a mi me va a contar Las botas y los pantalones Creo que son Si, esto es tuyo Ok, yo marqué cuatro El pan también No, pero las grebas Creo que te has llevado tú las mías y yo las tuyas Seis Ok, yo tiré otra y marqué Cuatro también Las mías no tenían este nombre ¿no? Grebas poderosas Y trotamundos Mis Puede ser, pero me sorprendo Marqué Jotamundos Ojo, cuatro también igual que yo Vale, a ver La puta madre La puta madre Ojo, ese fue un poquito más medio Marqué ocho Marqué ocho Ooooo Ganaste El arco Ganaste por dos Ok, dame, dame París a tu obra Toma A ver Hay un arco especial para este No Y calcula los píxeles revivido No ¿Como cree? Dime Tu vs yo, la siguiente Vale, vale, ok Siguiente yo con el Sí, pero vale Ok Un furro disparando Un furro Un furro Ojo, seis Seis Perfecto Joder, este juego es buenísimo, tipo La puntuación Ah, aquí Tuvo que Ojo, ocho O son tres disparos Pero es que no estoy entendiendo La tabla de puntuaciones Mira, el número de ilustres Ok, voy ganando por ahora Pero porque aparecen en dos lados ¡Oh! Ese cayó muy al centro, eh Ese cayó muy al centro Ese cayó muy al centro ¡Vamos! ¿Cómo, cómo? No, la maquillé Y ocho ¡Vamos! Tiro uno, dos, tres Eso es de Chris Tiro uno, dos, tres Ok Chris, salte tú ahora Ahí este lado Dale tú ahora a otra persona Y este lado Vale, Shiver Vale, no, es lo mismo Ah, vale Shiver, vas contra Contra mí, el ganador Vale Eh, no No, pero tú perdiste Shiver No, pero Tenemos una Tenemos una Pero el que vaya perdiendo Se va saliendo así como Como las retitas de fútbol de la escuela El rey En España se llama el rey de la pista o algo Ah, pues eso Sí Ok, vete para otro Vale A ver Disparan Vale, eh Hay que disparar Allá A ver Ojo Uy, uy Se te fue un poco ¿Le he metido dentro? No Ni dentro Se te fue un poquito Ok, ocho cero Ojo Disparo el Shiver No, WTF ¿Qué pasó? Lo puse sin querer Ha entrado Oh, marqué WTF ¿Por qué 10? Ojo Ok Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Último Vale Vale, bien, 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 bien Ahí estoy a la mierda Ojo Y ya Ojo 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 No, 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 no No se vale Gris, dame un arco Cállate, puta No, no, no Te mato Ok, ahora sí Ok Lo voy a matar otra vez a la mierda Otra vez No, 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 no No, no, no Deja de puto trolear No, te disparó Shiver WTF Ok Dale Shone Confío en Go Dale Shone En modo UHC De antes A ver, a ver, ¿cuánto? Seis No, son seis Qué mierda Ah, menuda mierda Ojo Ojo Piumba Oh, medio medio eso Oh, 10 Pero bueno Oh, yo también Medio 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 Full medio No, ese se cayó como la mierda Shone no le pega al medio Déjame pixeles, tryhard La puta madre Vamos Ah, ese cayó más abajo Pero son como seis, creo Vamos No No Tú juegas de más Entonces hagas más Vete Es el rey de la pista No Yo quiero probar Yo quiero probar ¿Cómo va? Ok, ok Te pones aquí y disparas Hay que darle al botón, ¿no? Sí El botón es reset Me la cago contra el Shiver Ok, bueno A ver No armadura No se puede saltar Usa una espada de madera Y un escudo Sin efecto de poción El escudo no puede ir En la mano secundaria Gana al primero Que llegue a tres puntos Ok Si matas al contriguante Ganas Ok, básicamente es Eh, no sé Tiene que tener knockback y Sí, porque las instrucciones Están un poco así Ah, o sea O sea, que si pisa la Si pisa la presupplate Marca punto el otro O sea, supongo que es un knockback 2 Sí, pero Con la espada Vale Ah, dos Ok, ok Sin armadura, eh Pero necesitamos una cama Por si no morimos Ay, mierda Eh, dale a reset Hay un reset aquí Ah, carasito del tiempo Olé ¡Oh! ¡Oh! ¡Punto para Chris! Olé boludito El empate, eh No se puede saltar No se puede saltar, es verdad ¡Oh! ¿Qué? No se puede saltar, amigos No se puede Ok, ok, ok No a los críticos ¡Oh! ¡Salte! ¡Ey! 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 Ya está reiniciado ¿Cómo se reinicia? No, no, no Ah, está ahí está Ok, vamos No, 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 no Y me ha pegado este monedón ¡No! ¡Ey! ¡Naaaa! ¡Vamos! No llegó porque es un gordo ¡Mierda! Vamos a esconder ¡Ah! ¡No llega el gordo! ¡No! ¡Vamoo! ¡Oh! ¡Vamoo! ¡La concha! ¡Madre! ¿Crees que lo tiene chungo? Eh ¡Vatas! ¡Aguanta muy bien los embates! ¡Vamoo! ¡Oh! ¡Me dio de lejos! ¡Oh! ¡Garador conters! ¡Tiene! ¡Me pegó desde lejos! ¡Maldito gringo! ¡Maldito gringo! Espera ¿Dónde hay comida? Que me estoy muriendo Yo tenía aquí pan En este de aquí hay Bueno ¡Nada! ¡Uno! ¡No se vale! ¡Ahí está! ¡Contra quién! ¡Contra quién! ¡No tiene knockback! Ok ¡Vamos Simer! ¡Mátalo por favor! ¡WTF! ¡No le importa nada! ¡La puta madre! ¡Está haciendo shitter click el loco! ¡Ah! ¡No! ¡Pero no reiniciaron! ¡No reiniciaron! ¡Ah! ¡No se dieron! ¡Ah! Ok, ok Bueno Pisa un segundo la peste rampa ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, favorito! ¡El más gordo gana el juego! ¡Vamos Simer! ¡Ojo! ¡WTF! Se metió un 1.8 click ¡Vamos! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Me mandaste a cagar. Estamos en empates. Lo ha mandado a la puta. Y yo volé de él. ¡Oh, Dios! ¿Dos, uno? Dos. Uno. Ok. Me estás girando las cosas a Cibergun. Te protege, toda la puta madre. Vas a romper la espada. No se protege. ¡Vamos! ¡Ay, no, no! ¡Oye! ¡Casi! ¡No! ¡Oh! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos, dos! Espera, 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 espera. Ok, ok, ok. Un segundo. Tenemos final emocionante. Ok, ok. Primero que marca de gana. ¡La puta madre! ¡Siempre va a estar así! ¡Uy! ¡Ojo! ¡No! ¡Me puto! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Ya no quiero jugar! ¡Vamos! ¡Sigue tú! ¡Vamos! 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 Tienes que craftear un yunque. Craftea tu yunque, tira la palanca y deja caer el yunque desde la altura que tú quieras cuando lo consideras oportuno. Ah, vale. Le das a la palanca. O sea, coges un yunque, le das a la palanca y cuando tú creas más o menos, pegas el yunque a la altura que quieres. Ok, yo te doy la muestra. ¿Pero no tenéis que hacerlo desde acá? ¡Ahí! ¡Ahí, mierda! ¡Au! Pues mira, por ejemplo. ¡Yo, cero! Andale mi charda. Vale, luego. ¿Listo? ¡Ojo, que ahora se viene, Jen! ¡Ojito! ¡Ahora! ¡No! ¡No! Tira la palanca una vez. Acércate para acá. ¿Dónde estoy yo? Ahí. Dale. Y ahora... No, tú creas. Uno. ¡No! No llega, eh. Ok, la rotación, la rotación. ¡Oh! ¡Meow! ¡Meow! ¡What the fuck! ¡Se ha dejado de vivir! ¡What the fuck! ¿Dónde va, chaval? Ok. ¡Uuuu! Se me ha jugado, eh. En las paraolimpiadas. Ni siquiera lo puso, Steven. ¿Dónde estáis? ¡Muyo! Estamos en las paraolimpiadas. Pero ¿dónde está? Ah. Eh, te paso a buscar. Pasillo amarillo. ¡Ojo! Vale, güey. ¡Ojo! ¡No estaba todo el que me cae en la cara! Hay lugar que… Que hay una desviación. ¡Ah! ¡Se mató! Vale, un segundo. Es 62. ¿Ahora qué es, puto? Cuidado. ¡Oh! ¡Oh! What the fuck! Me pasó una banda. Eso es eso. Como 90, 100. ¡Mira! ¡Hecho más! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! Acabé romper la máquina. ¿What? ¿Hay un yuki aquí ya? ¿Cómo que ya? ¿Ya habían tirado? ¿Cómo calificamos esto? ¡Qué dios! Ya había un yuki. Esto es home run, ¿no? ¿Se puede llamar? 140. ¿Estás diciendo que el control pesa mucho? Eso es muy malo de tu pal. ¿Eh? Uno, dos, tres, cuatro… ¡No! ¡Seis no es! ¡No es seis! ¡Me engañó! Es cinco. Sería gracioso que mientras vienen los resultados cayera otro yuki. ¡Oh! 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 ¿Me sube? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Hice el mismo puntaje. ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! ¿Qué escrito del mapa? ¿Dónde está? ¿Alguien me explica el funcionamiento? ¡Oh! 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 Acabas de batir nuestro récord. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué? Aquí está. ¿Qué? ¿Qué? Mira. Que hace a tu Jun que tira de la palanca de jacare. ¡Dios! ¡Toma, toma, toma! Toma, toma, toma. Mira, muestra. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde hay? ¡Oh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No puede ser! No. ¡No puede ser! ¡Se fue a la mierda! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Niño mío! ¡Niño mío! Es un deporte de riesgo ¿eh? Se fue otra vez a la mierda. ¿Puedo probar otra vez con un Jun que muy dañado? ¿Cómo? ¡Guau! ¿Pero cómo que se puede hacer eso? Dos, tres. Cuatro. ¡Pasamos! ¡Ueeeeh! ¿Quién ha llegado tan atrás? ¡Dios! ¡Estoy sacando todos los Junques! ¿Habéis empatado? He hecho 99. ¿What? El récord está fuera de la línea. Bastante más fuera, el récord. ¿Qué? El récord está… ¡Miren mi récord… ¡¿Dónde mismo?! El récord está aquí. ¡Venga conmigo hasta donde mismo! ¿Cómo se puede? Sí, tu yunke está aquí. Te lo juro, cayó ahí, ¿eh? No sé cómo, pero cayó ahí. ¿Cómo que está ahí el yunke? ¿Cómo…? ¡Hala, hola! ¿Qué? ¿Qué ha ido aquí? ¿Cómo habéis conseguido esto? No lo sabemos, pero has caído aquí. Yo me imagino alguien explorando mundo más allá del… 100.000, 100.000, por ahí, y de repente que le caiga un yunke en toda la puta cabeza y ¡pah! ¡No le pido el truco todavía! ¡Miren todo lo que hay todavía, hay un montón! Y además tenemos que dejar más todavía. ¡Vamoo! ¡Ah, que si dejas que se acumulen más, claro, pega más fuerte. Vale, 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 vale. Vale. ¿Ojito? Ya entiendo, ya entiendo. Yo quiero probar cierta cosa que puede estar bastante… ¿En donde mismo? ¿Qué es esto? Que parece algo de DR, ¿eh? ¡Vamooos! Ponemos otro aquí. Creo que es buena idea de dormir aquí, ¿eh? ¿Quién no ha dormido? Yo, yo he dormido con counter. ¡Ojo! ¡Ojo! Hay que guardar todas nuestras cosas mejor, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Pero qué cojones! Oye, este juego es muy peligroso, ¿eh? No sé si me gusta. No estoy entendiendo, o sea… ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que tirar a Ender Pearl y correr. ¡No, no, no! No entiendo, no entiendo nada. A ver, a ver, a ver… ¿A quién tiene comida? Que la Ender Pearl… ¿A quién me presta comida? ...se vaya lejos. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Oh! Bueno, bueno, yo me quedo aquí. La TNT. Yo quiero probar sin saber lo que va a pasar, la verdad. ¡Oh, oh! ¡Enderman! ¡No! Ha salido Enderman. Bro, qué violento fue eso, what the fuck? ¡Dios! Me han atentado. Ha salido Enderman. ¡No! 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 Se salvó. ¿Ender chest? Es mío. Sí, sí. Ah, pues deja mis cosas aquí. ¿Ojo? ¡No! Se lanzó antes, creo. Ok, ok, ok. Oh, oh. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡No, cabrón! Por explosión. ¡Ay, Dios! ¿Me puedo comer una sandía? No. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ese quedó! Ha aparecido en mi casta. ¡No, ya la mierda! No, no has dormido, Jen. Me encanta cómo fallamos y nos vamos corriendo. ¡Espera, espera! ¿Y mis alas? Están mis alas ahí. ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! Me la regaló Raquel, Dios. La ender pearl para que salga esto volando. Justo en el medio. Yo quiero probar a lo loco. Oh, oh, oh. ¡La concha! ¡Y muere el caos! ¡No, me ha tipiado! No, 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 no. ¡Ah! Lo he probado el mapa. Sí, pero… No sabemos cómo funciona esto. Se molaría que quedásemos todos un día como el día oficial para hacer probitas. Y quien gane cosas, pues yo qué sé, les damos un beso. El día oficial abre un día donde abra un evento y lo mande contra el mundo. Que no sigo… ¡en serio! Contrimios. Pero no tenemos que embuscarme. ¡Ja! 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 Oh. Y bueno, amigos, por más que intentamos e intentamos aprender cómo se jugaba esto, nunca supimos cómo, a ver si nos explica Tonacho, creo que fue el que hizo esto en minijuego, el cómo se jugaba, porque es que sinceramente no supimos. Estuvimos como media hora Y nos cansamos Y dijimos que ya no queremos morir más Y además no gastamos toda la TNT Entonces sí Espero que os haya gustado este video Que fue full practicando los minijuegos Voy a seguir practicando en stream Por si se quieren pasar Ya saben Twitch.tv LashCounterCine Está abajo siempre en la descripción Por si me quieren ver Y por eso Muchas gracias por haber visto este episodio Y nos vemos en el siguiente Cuando hagamos bastante más cosas Y ojo que ya vienen las olimpiadas Y como dije Muchos, muchos episodios DeliteCraft Entonces nos vemos en el siguiente Bye bye What the fuck Me sale algo Y si quieren ver el episodio Ya saben Un likecito por ahí Ayuda bastante Solo cuesta ahí un click Y ya está O sea tampoco es como que Estoy pidiendo dinero Entonces amigos Chao